Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Feire y vamos a seguir con Disolores y bueno, esta tía, vamos a intentar alejarnos de esta tía un poquito loca y bueno, ya, ya por, antes de ir a objetivo principal, porque creo que no hay objetivo principal perdón, opcional, porque no, veo tareas optativas, pero esto creo que, esto de aquí tiene que ver con lo de arriba, de acuerdo y bueno, vamos a tareas principales, pero antes vamos a intentar conseguir una runa que está a 140 metros pero porque me ha alejado, vale, vamos a ver, que hay aquí, oh, para alejar los tíos, vale, perfecto este mapa de la zona, vale, eh, mira, a ver, el destino de Whisky Old Durwan, que es de las mejores, de acuerdo bebidas, a Golden Cat, al Ogre Square y Clavin Boulevard, vale, de acuerdo, que es el importante vale, digamos la que es la plaza, vamos a ver, una cosa importante, vale, es verdad que aquí no había gente vale, a ver, si lo ponemos aquí ya se desactiva esto, vale, ok, vamos para acá bueno, ya que estamos, ya que estamos, también vamos a, espérate, si yo localizo a Emily así ah, no me sale, no me sale nada, claro, no, y si yo hago esto, ah, esto es otra cosa, ¿ves? vale, hay una pequeña runa ahí, ¿no? perfecto vamos a ver ah mierda no, no, toma por culo hijo de puta, eh se nos pasa muy bien wow, 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 ninja que hostia me da vale, ya cae imaginaos, imaginaos, imaginaos al día de eso, ¿no? Dios mío, Dios mío vale, a ver un momento antes esto vale, que se recupere la enmana vale eh, eh eh, eh estafado me puedo subir vale, menos mal, menos mal eh ay Dios hola a ver estupendo, eh estupendo no me deja ni subir, tío vale, a ver toma por culo pero vale vale, ok uy vale, a ver un momento ok, está ahí de acuerdo vale vamos a dejarle aquí vale oh, mierda vale, a ver habrá que desactivar esto, ¿no? oh, shit mira, ha muerto pero, pero vamos a ver ¿a quién se le ocurre? oye acabas de dar una patada a, a, a a una patada a una nitroglicerina ¿sabes? a lo de la mañana, tío pero tú estás bien oh, mátame mátame sí, sí que sí ay, ay venga, sí déjame porque es que mira no lo entiendo ay me encanta, tío me encanta me encanta pero ¿por qué, tío? pero ¿por qué ha pisado una de esas? estupendo, ¿eh? estupendo hostia pero ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy aquí? hostia pero habla, coño ah, no vale uff, menos mal vale de acuerdo ahí va vale che que me ha encantado, tío todavía no me lo creo a ver vamos a dejarlo aquí se me está en tonterías ay, qué bueno a ver hará mucho ruido, ¿no? ah, ah a ver bien no corras y pises ahí vale a ver elimina el tecado supremo cambal manipular creo que ha reprogramado ah, vale para cosas después vale estupendo vale estupendo ¿what? pensaba que le había dado una patada a ver ahí va hostia sigue vivo, ¿no? ahí está lo siento mucho es ley de vida a ver ok esto es un sitio que todavía no lo conocemos bien vale vamos vamos arriba que creo que hay cositas vale 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 de acuerdo así cogemos a todos de acuerdo ok vale vamos a ver ahí va de acuerdo oh, bien, bien, bien vamos muy bien lentos pero es lo es lo que pasa si no queremos matar a gente y a cosillas ahí lo estoy más cerca utiliza el corazón vale espérate perfecto ¿cómo que hay alguien merodeando? ¿qué dices? no me jodas mucho no me doy con los cojones me da un susto que te cagas vale perfecto ok te va a llevar a tus hermanos ahí va vale aquí es el mejor sitio eh ¿dónde está el otro? he tirado dos he tirado dos ¿cuánto? what ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? es un bujo no, no, no saldrá levantado claro mira, buah con este no ni de coña wow ninja a ver venga ay a ver ok vamos esto pezla si, si tú tú ve venga, vamos eh ¿en serio? ya, ya, ya ya sufriré bien, perfecto ok que mierda me ha pillado que putada, eh no sé por qué no sé por qué se ha hecho ruido vale a ver ¿hay dos canáveres o no? ¡uno! ¡hay uno! ¡hay uno! pero no sé si vale, eso vale, me parece un poco malo ¿por qué? porque no sé si significa que sigue estando consciente los tíos desaparecidos o lo dan por muerto así que vamos a intentar no arriesgarnos y no meterlo en el contenedor de basura ¡ay! lo he metido ¡jajaja! ¡no! me he curado mierda vale, vale, vale ok a ver, consumir vale 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 ¡cabo bladbo! bladbo! hemos encontrado esta extraña runa en el cuerpo de la mujer que solía vender pastelitos que hay arriba no sabe muy bien cómo murió pero dado que parece tratarse de algo de algo supersticioso lo hemos apartado para que lo vean los decanos cuando termine su turno llévesela para que se deshagan de ella o lo que quieran que hagan con esas cosas no lo olviden vale ¡perfecto! ya tenemos esto lo que hace que podamos tener esto ¡oh no! bueno 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 a ver ¿cuánto puede llegar ahora? vale mejor que antes joder está muy bien está muy bien ole 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 vale a ver no hay nadie ¿vale? cojones ¡no! no si yo ah vale la alarma está desactivada ¿de acuerdo? ok ¿está perfecto? no ni de coña herramienta para circuitos vale y casi nunca lo utilizamos pero bueno por ahora ok y hay una cosa que deberíamos de utilizar espérate no tenía un no tenía una especie de arañitas o lo que sea mecanizadas porque no las puedo asignar claro no importa vamos a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no esto vale no hay nada no veo un hat ¿de acuerdo? ¿qué cojones? vale aquí puedo pasear un poco ¿eh? de todo ¡oh! ¿qué cojones? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? está muerto ¿qué ha pasado? vale vale estupendo ok ¿y estos? ¿esto los hice yo? ah no está inconsciente sí, sí, sí entonces supongo supongo que sí vale, vale pues vamos para allá a holer a holker square estupendo hostia ¿eh? vale vale ya está ya está no pasa nada sí, sí, sí por supuesto vamos a ver pistas de la misión ¿qué dices? a ver Campbell planea envenenar al capitán de la guardia Kurnow ha chantajeado a un decano de baja graduación para que ponga veneno en las bebidas que van a tomar en la reunión vale y claro las tareas es que sobreviva vale que no mates al capitán Kurnow vale la suerte que el capitán sobreviva a su visita a la oficina vamos a intentarlo ¿no? de canal martín vale estupendo espérate ¿hay más? ¿hay más tareas? Campbell Arnvike no no que cojones de canal martín pero si este es el objetivo ya ¿qué dices? no puede ser espérate un momento un momento un momento no puede ser tan rápido de canal supremo ah no 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 y este es Martín ah vale Martín claro se me hacía muy raro que estaba como presado vale y este era el de que tengo que tener que sobrevivir Martín ¿de acuerdo? ¿ves? han retenido una realidad a todos los compiladores Martín libéralo y hay que no escapar ¿de acuerdo? esto es otra cosa vale hola ah vale que se me hacía muy raro vale vale estupendo ya espera vale espera espera vamos a vamos a dejar esto en un sitio concreto hola ¿qué tal? impresionas con esa máscara sé quién eres y lo que has venido a hacer y puedo ayudar ok suéltame y te invitaré a una copa en un par de días por el vacío te invitaré a un centenar ok pista de admisión a ver por qué el de Kano Super lleva el libro negro encima en todo momento de acuerdo ya está de nada tío vale 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 si veo a Samuel el barquero le diré que te recoja en el patio trasero patio trasero la oficina del decano supremo de acuerdo eso es muy importante ese dato muchas gracias tío ok que bajete abajo sea el traidor luego oh dios mío oh que argumental vale a ver a ver a ver vale aquí puedo leer cosas mira por si lo queréis ver ay mira corvo mira se sale la cara anda curioso curioso en busca tío y todo oh bueno 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 oficina de Kano Supremo y el patio trasero vale espérate el patio trasero ah ese pequeñito de edificio no para luego ir a lo del barquito vale estupendo vale vale ya sé dónde es ya sé dónde es vale uy no no hombre ya que estamos vamos a ver la partida vale estupendo vale cámaras de reuniones un saguillo un saguillo para llegar a lugares altos como tejado de cornisa vale pero antes una cosa a ver hay dos runas vale pero nada de talismanes ok mejor vamos a ver vale queda aquí esa través de mira ni siquiera con poderes vale a ver estaba leyendo en el archivo sobre la marca del hereje parece tonosa has visto el ritual como gato vale parecía que estaba vale nada 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 nunca he visto usar la marca del hereje mira esto es lo bueno de escuchar hay una forma de excomulgar a decanos incluso al propio decano supremo las instrucciones se encuentran en un libro que se guarda en el archivo vale ok estupendo ay al final no cogimos esto tío os acordáis ah vale un poquito de dinerillo vale oh mierda ya la hemos cagado ya la hemos cagado ves vale de acuerdo ay mira ah que putada mira prefiero cagar partida menos mal chaval menos mal vale ya está vamos así más rápido vale de acuerdo es que me hago daño sobre la marca del hereje parece dolorosa ya no has visto habitual nunca he visto usar la marca del hereje es algo que ocurre muy de vez en cuando pero si llegué a ver el rostro de alguien asalado un antiguo miembro de nuestra orden claro en un retiro pasamos por un pueblo de las cadenas y lo vimos es una mierda que chilenes que sabe la marca está reservada para un decano o incluso el propio decano supremo que viole nuestros códigos y eso obliga a expulsarlo de forma de manera ok seguimos vale de acuerdo ok ay no me he equivocado menos mal a ver acaba de reuniones vale ahí ya quiero saber cuál es el objetivo principal vale ok a ver vale seguimos la puta clave eh lo de lo del sprint ah ni una ganada supongo que para hacer ruido slack o jag slack y jago vale a ver ya está seguimos a ver perfecto vamos no había otro oh menos mal menos mal menos mal a ver vale virotes 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 vale ok vale vale perfecto vamos vamos ok vale así así lo dejamos todos en el mismo sitio sabes aún tengo la duda macho de que de si eh lo de como se llama como se llama hay pocas ratas así que eso es bueno creo eh lo del contenedor de basura esto sabes uff uff de si dejara lo de desaparecer se mueren o se quedan inconscientes y ya está no lo sé vale a ver vale perfecto vale ok oh acaba de salir esto juega tu manera rutas se pueden seguir muchos caminos para cumplir tus misiones calles principales callejones ventanas túneles de ratas tejados o por el agua experimenta con diferentes formas de alcanzar tus objetivos vale y luego una cosa muy importante que es esto vamos a ver si yo quito esto que pasa a ver solamente me da un objetivo vale eso es muy importante vale 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 si yo hago esto a ver vale pues vamos a ir a instrucciones de marcado ok vale estupendo ah uff chaval menos mal vale de acuerdo instrucciones de marcado supongo que estará ahí dentro vale tendré que pasar si o si eh mira weyland el capitán kurno vendrá esta tarde con su séquito ocúpate de que les permitan pasar por control sin incidentes me gustaría que estuviera de buen humor cuando me tome una copa con él en la cámara de reuniones prepárate también para defender el control de un ataque interno si las negociaciones se tuercen no es que espere que lo haga pero quiero que a sus decanos listos en caso de que kurno y sus hombres hagan honor a la reputación de la guardia mecano supremo camper joder no se fían madre mía vale de acuerdo ah espérate me ha visto lo vas a matar lo vas a matar ha sido culpa tuya ha sido ha sido su culpa vamos a probarlo a ver a probarlo ¿de acuerdo? si vale vale de acuerdo ¿en serio? bueno au vale menos mal ok quiero probarlo de vale a ver no no chicos me habéis mentido vale a ver espérate voy a probarlo ¿vale? a ver venga venga vamos es para probarlo no no muere quemado eh vamos vamos no ni de coña ok y ya está eh no muere no muere ¿en serio? ya va a ir lo bueno es que los pilotes se consiguen que vale porque no es un bug es un bug es un bug porque al otro si y al otro no no lo entiendo mira mira prefiero que me mate porque no me parece nada justo y además no se os digo no se puede bloquear ahí está no se puede ya lo habéis visto no se puede no se puede no se puede no se puede noquear al tío no veo ni siquiera instrucciones ni ese tipo de cosas así que es que no no lo veo ni siquiera estando agachado no sale nada de instrucciones nada 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 ya os lo digo ok bueno tenemos que tenemos que hacer esto lo mismo vamos a ver estaba leyendo en el archivo sobre la marca del hereje parece dolorosa has visto el ritual nunca he visto usar la marca del hereje es algo ocurre muy de vez en cuando a ver si llegué a ver el rostro de alguien así marcado un antiguo miembro de nuestra orden vale en un retiro pasamos vamos a hacer lo mismo lo siento mucho porque vaya a repetir todo esto pero bueno vamos a ver de acuerdo de acuerdo ya está vale ok vamos a esconderlo aquí no tengo las cojones que susto de acuerdo pues aquí va a pasar estupendo que ganadas de acuerdo ah pues mira hemos ido muy rápido bastante rápido eh mira cosas claro y luego esto vale vamos al menos ya sabemos donde ir a instrucciones de marcado vamos allá a ver oh como bueno lo necesitar esto ya lo sabemos esto ya lo sabemos creo que alguien nos pilló podemos ir a donde el agua pasar al grano eso sería interesante eso sería interesante a ver no fui yo si te imaginas yo no fui yo ¿crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? desde luego eso creo a ver vale 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 Ah, bien, lo sabe Ah, bien What the fuck Estorrendo Me ha vido muy bien Ok, esto ya lo hemos visto Vale Ok A ver, que más, que más, que más Dejamos esto Vale, seguimos Vale, ya está De acuerdo Vamos a ir a muchos sitios No, supuestamente Ok, es la... Vale, a ver Vale, aquí no hay nada Vale Ok Eh, y esto Vamos a mirar Oh Madreditas Está guay, tío Vale Pues sí, sí, sí Aún queda Hostia, mierda A ver Eh Eh Ah What Eh Eh ¿Creéis que eso es un justo? Pero sí Pero sí Acabo de Pero ¿Por qué no me ha dejado Hacerle El ataque? ¿En serio? Tampoco What? Bugs, 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 bugs Ahora, ¿por qué? Ahora estáis viendo cosas malas Disonores Vale Hola ¿En serio? ¿Por qué no se mueren, tío? Vale No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué no se duerme? ¿Sabes? Wow Vale Eso no lo entiendo Eso no me ha gustado Pero para nada Eso sí que no lo he entendido Me parece súper estúpido Vale Ok Esto ya es normal Pero no sé por qué Me ha pillado de otro lado No sé Es que eso no Se ha quedado como atontado y demás Y yo digo Coño No me has enterado Pues vale Pues le hago el lío Le 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 estrangulo Y ni puto caso ¿Sabes? Vale Ok Vamos a ver De acuerdo Ya está Perfecto Bueno Hemos acabado con dos Nada A ver Y Vale No puedo llevar más municiones de tipo Y ya está Y bueno Este es el edificio importante Creo que lo voy a dejar Chicos Aquí Y bueno Espero que os haya gustado muchísimo Ha estado bien Hombre No me ha gustado la parte final Ya no sé por qué cojones ha pasado Eso No me Eso No sé No sé si a lo mejor Porque eso Para mí me ha parecido súper injusto Pero Pero Extremadamente injusto Pero bueno Lo Lo que Al menos está bien Es que No te suele pasar Este tipo de cosas En un disonore Es muy raro Porque lo demás Todo bien ¿Sabes? ¿Se Y ¡Gracias!